Con una programación cargada de arte joven, inicia la semana de la juventud que hará presencia en varios espacios de la ciudad con más de 40 presentaciones artísticas, talleres, conversatorios, festivales, futboleros, 5 recorridos por los corregimientos y un concierto de cierre. La ciudad se va a vestir de arte joven. Vamos a tener más de 40 encuentros donde los jóvenes van a estar en las diferentes comunas y corregimientos. Vamos a tener una semana muy rica de espacios. Vamos a tener conversaciones, lo llamamos nosotros, ustedes han visto que en la Secretaría nos encantan las palabras rimbombantes que ponen a pensar. Vamos a tener una cosa que se llama la ágora de los dilemas. Son conversaciones, va a estar Carolina Zanin, filósofa, muy reconocida por sus reflexiones. Esta vez la programación no se hará en una sola sede, sino en seis espacios que se extenderán por las 16 comunas y hasta los cinco corregimientos de Medellín. Antes se hacía la Semana de la Juventud en un lugar concentrado, muy buena quedaba, pero ahora queremos hacer la Semana de la Juventud en las zonas periféricas, ir a los corregimientos, estar conversando con los jóvenes en el mismo hábitat donde ellos viven, así que vamos a disfrutarlo. Mañana la programación iniciará desde las 8 de la mañana con recorridos por el corregimiento de San Antonio de Prado. Además, se realizará el Foro del Futuro de la Política Pública de Juventud de Medellín y se dispondrá de talleres denominados Potencia tu Emprendimiento. La semana cerrará con un concierto que se realizará en el Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana y tendrá un aporo limitado de 9.000 personas. Para participar, los asistentes deberán asistir a los demás eventos que les sumarán puntos suficientes para poder ingresar al concierto. Los requisitos para participar de la Semana de la Juventud están en www.medellinjoven.com